chitiba chitiba y el bofo de par de jugadores y fueron compañeros en alguna ocasión aquí viene la chivas ramón va por la izquierda ramón va por la izquierda omar la quiere hacer hola balajara que gol acaba de hacer omar fíjate en la zona en la que el bofo pelea la pelota con chitiba es justamente en el rincón justamente en el córner de chivas después tiene el servicio se lo pone medido y omar bravo la toma prácticamente rebasando la media cancha toma muy desbalanceado a fausto pinto también activando mosquera pero lo que hace omar bravo ahí queda que caliza porque tenía ramón por el lado izquierdo mira dónde nace la jugada ahí toman mal a fausto pinto también aquí baldo que viene haciendo el cierre ahí cuando lo alcanza aquí baldo el recorte es espléndido y en la definición